Mi Pobre Corazón Tenías engañado Pero se ha dado cuenta que no eras la reina que soñaba yo Mi Pobre Corazón Tenías embrujado Porque siempre pensaba de verdad le amabas como te amé yo Ay que feliz viví Pues supiste mentir Siempre dijiste cosas y con inocencia te creía a ti Ahora soy feliz Ya tengo tu amor Que de verdad me quiere y que nunca juega con mi corazón Música Mi Pobre Corazón Tenías engañado Pero se ha dado cuenta que no eras la reina que soñaba yo Mi Pobre Corazón Tenías embrujado Porque siempre pensaba de verdad le amabas como te amé yo Ay que feliz viví Pues supiste mentir Siempre dijiste cosas y con inocencia te creía a ti Ahora soy feliz Ya tengo otro amor Que de verdad me quiere y que nunca juega Con mi corazón 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 Con mi corazón